En este vídeo aprenderás a dividir un pdf que tiene dos páginas por hoja entonces para ello vamos a utilizar un sitio llamado Deft PDF dentro de su sección cuenta con un área para dividir dichos pdf vamos a seleccionar el archivo que sería que tenemos al 2 por hoja entonces tenemos dos opciones podemos manejarlo de manera vertical y desde acá ir especificando donde queda el centro o si fuera horizontal también se puede en esta oportunidad lo vamos a manejar de manera vertical y ya listo entonces vamos a proceder a dividir esperamos un momento que vaya con el proceso y ya solo descargamos nuestro archivo ahora podrá observar que el archivo ha sido dividido a 1 por hoja escribe en los comentarios que te ha parecido este vídeo gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por ver este vídeo te saluda Gabriel Godínez y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre